¡Feliz sábado para todos amigos y se la pasen bien en este fin de semana y vamos hacia adelante! Bienvenidos a todos amigos, pues tenemos que el Cacas fue humillado, sí, humillado por las Fuerzas Armadas. Después de 20 años de tanta laraca, a esto hemos llegado a tener un presidente que tiene que ser humillado por el ejército. A ese ejército que tanto pidió que se regresara a los cuarteles, a ese ejército que acusó tantas veces de masacres, a ese ejército que acusó de ser el culpable de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. A esto, este mequetrefe, a esto llegó este mequetrefe a tener que ser humillado, pues lo obligaron a ponerle la medalla al mismo secretario general que antes había denostado, amigos. Ahora ya sabemos quién realmente manda en México. No le valió tratar de sobornar a los generales y secretarios con miles de millones de pesos, dándoles obras a aeropuertos, puertos y aeropuertos y hasta el Tren Maya. Porque eso fue lo que pasó, amigos, trató de sobornar a las Fuerzas Armadas, pues no les valió. Ellos, el ejército, lo obligaron a cambiar de rumbo, sí, lo obligaron a cambiar de rumbo. Les ha dado todo y mucho, pero esto, que lo humillen de esta manera, porque ahora no solo los obedece, sino que los ha obligado a que los defienda ante la opinión pública, amigos. Los lo han obligado a que defienda las Fuerzas Armadas ante la opinión pública. Ellos, el ejército, lo obligaron. Lo obligaron a cambiar de rumbo cuando dijo que la detención de Cienfuegos en los Estados Unidos era una muestra de lo podrido que estaban las Fuerzas Armadas. Imagínese usted, después de un encerrón con Chencho y altos mandos castrenses, dio una frenón que derrapó llanta, dándose vuelta en U para defender al secretario de Peña Nieto y al jefe de las Fuerzas Armadas durante la masacre de Ayotzinapa. Ahora lo exonera de todos los males que un día lo acusó. Y ahora, no solo eso, sino que hasta lo defiende y lo obligan a colgarle una medalla para condecorarlo. Ya dijo Julio Astilleros que no tenía que ir, pero lo obligaron a ir a Minos. Lo obligaron a ir y eso lo tiene tan corajudo, tan enojado, que hasta ya le echó pestes al mismo Julio Astilleros. Julio Astilleros no se ha quedado callado, sino que le ha rivirado, le ha replicado. Y le ha dicho que no tenía que ir, amigos. Pero lo que no entiende Julio Astilleros es que lo obligaron. Porque quien realmente manda en México no es el Cacas, no es el inquilino de Palacio, son las Fuerzas Armadas, son los generales. Donde manda capitán no gobierna marinero. Y menos este merolico de barrio, amigos. Menos este merolico de barrio. Hasta esto hemos llegado. Un presidente que ladró, que ladró por 20 años y al final se ha humillado por las Fuerzas Armadas. Y por un lado, nos da gusto. Pues al parecer tenemos un ejército que no va a permitir en México que México se convierta en una dictadura chavista. Eso es lo que parece. Al parecer, todavía tenemos un ejército leal a los ciudadanos. Y a un país democrático que no permitiría una tiranía en nuestro México. Las Fuerzas Armadas no van a permitir una tiranía en México. Parece que eso va a pasar. Nuestro apoyo total al ejército y a los generales. Que, una vez más, sabrán defender a nuestro país. Tenemos al ejército para prevenir que seamos gobernados por un tirano. Y si no, aquí estamos los ciudadanos, los que sí pensamos, los que sí analizamos para hacer lo propio.